Buenas tardes a todos, gracias por esperarnos hasta ahora Bueno, vengo el compañero de Eduardo Torres es compañero del equipo de arquitectura de Amazon Boxebes aquí en México, estamos aquí en Ciudad de México yo soy Jesús Contreras, muchas gracias por la presentación de este granito grupo y bueno, es julio hay una buena y una mala no va a haber vuelto yo sé que casi todos bueno, bueno, de los que estamos aquí más o menos, o me pueden dar levantar la mano, ¿quiénes sí van a hacer el laboratorio? bueno, bueno, la sesión que tenemos preparada en marido está dividida en dos una parte es un state of the universe de qué es y bueno, no qué es porque ya hablamos mucho de qué es sino de los servicios que tenemos dentro de la plataforma para utilizar containers en AWS el punto 1.1 es cómo hacer CIC hacia containers en AWS y la segunda parte que es prácticamente el 80% del tipo que vamos a estar aquí con ustedes es hacer el workshop entonces pues, y más porque el día que se llaman las pizzas aplausos 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 te puedes quedar cerca aquí para que te escuchen en el stream también perdón te puedes quedar cerca aquí para que te escuchen en el stream bueno, pues vamos a empezar primero, ¿quién ha usado AWS? si están aquí ok, sí hay un montón y no sé si estén familiarizados ¿quién? ¿quién usa el activo y software? para containers dentro del mundo de containers además de los que están aquí también está su mundo de las de Big Stock y los vamos a dividir en tres secciones el primero es la administración es decir, el scheduler de containers que vamos a utilizar tiene dos schedulers el primero que creo que hoy el equipo de el equipo de desarrollo de AWS para este servicio se llama ECS o Elastic Container Service salió en 2014 por ahí cuando por ejemplo Mesos o Locker Zone eran algo el Elastic Container Service salió en 2014 y bueno, tiene millones de vivientes en el planeta todo ese tema del marketing ECS es un sistema administrado de nodos master que ponemos a su disposición son multiltainer y ustedes tienen sus propios globos de TAC ustedes tienen sus propios clusters sí, ahí se escucha y bueno, ECS no es open source, es private source es crear por AWS administrada por AWS no ocorre en ningún otro lado más que en AWS pero es un servicio 100% administrado de servicios por ejemplo nada más que una cosa que tiene la web el segundo servicio de la administración que tiene AWS es IKS o Amazon Elastic Governmental Service es premium cluster con el scheduler con Kubernetes con el scheduler con Kubernetes es upstream Kubernetes nosotros no dedicamos nada y lo único que hacemos es administrar los nodos master los nodos de CD para ustedes para que ustedes no tengan que hacer esa carga decimos nosotros una carga pesada no diferenciar al negocio no le importa si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo le importa que la administración esté arriba pues si un servicio es administrado que hace la vida más sencilla creemos que es lo mejor en la web la segunda parte es el hospedaje en dónde van a vivir mis containers si bien tenemos dos schedulers los que pagan no a AWS los administas y no me importa lo demás pero en dónde van a vivir mis contenedores bueno hay dos opciones la primera es Amazon S2 que son las maneras mentales de AWS y la segunda es Pargate estamos a retocarlo por más detalle en este momento las dos opciones de hospedaje están disponibles para utilizarse bajo el scheduler que se llama EasyS bueno está amarillo y solamente la opción de S2 está está disponible para con Amazon Elastic como herramienta service ¿qué diferencia tiene una y otra cuando lo vamos a ver un poquito más adelante? y la tercera la tercera parte de esta trifecta que tenemos por aquí es el record de imágenes si bien ustedes pueden utilizar el record que ustedes quieran el CWOCKER el GitHub el mismo S3 directo o la AWS para containers tiene un record de imágenes de containers que se llama y si algo elástico de repósito todo le ponemos elástico no se nos ocurre nada más entonces bueno este es el ecosistema que existe hoy para containers en AWS y elástica entonces ¿en qué lugar cabe todo este espectro de servicios administrados y otras administradas y organizaciones y qué es MIR y qué es CWOCKER bueno en la parte inicial bueno en la parte de hasta arriba está el cómputo si bien puedes tener un un servidor físico una máquina no puedes tener nada de eso depende con qué tú quieras pelear qué quieres administrar qué quieres administrar el CWOCKER pues el máquina virtual se llama S2 es donde está en la parte izquierda del código sí en su parte izquierda y después si no quieres pelear con la infraestructura y nada más entregar el código y la verdad es que no necesitas nada más que eso pues está elastipisto un poquito más pegado la nube si quieres tener más administración pues está ahí si es OIG con base S2 después si quieres más menos administración de tu lado quieres pegarte más algunos errores en donde si quieres hacer errores es que no tengas que administrar absolutamente nada y escalar escalar esa manera automática y en varios otros que usas puedes llegar a utilizar containers una manera de hacer con FAC y pues si ya al final lo único que tienes que apagar es por cuántas veces te encuentras tu móvil pues estamos con la nube en la extrema derecha ¿sale? ¿no nos estoy ocurriendo? ¿no? eso y bueno esto aplica para un montón de verticales ¿no? para bases de datos almacenamiento mensajería analítica etcétera bases de datos por ejemplo mencionaron hace ratito olor a CRM ya hay olor a CRM para postres y eso acaba de salir en el pie y bueno para el maíz pues les das un buen alto y si quieren encontrar serverless pues hayan un de B en storage encontrar serverless S3 les desajería serverless SPS SNS SPS por ahí challenge en el laboratorio que van a hacer pero bueno si quieren pueden utilizar SNS y bueno regresando al tema de bueno tengo mi server de contenedores si bien ustedes pueden levantar un montón de servidores virtuales en AWS y ponerle el server que ustedes quieran a uno de ellos que es lo que está en este diagrama pues lo pueden hacer tan malísimo por supuesto que lo pueden hacer tan mal que hay que administrar lo que está arriba y también lo que está abajo y lo que queremos hacer es otra vez AWS lo que quiera hacer con ustedes y las empresas y las startups y todas las compañías del mundo es remover la carga pesada no diferenciada lo que no le genera valor al negocio nada más es el este el scheduler favorito del desarrollador pues eso es lo que queremos ayudarles a pues darles un poquito más de tiempo para cobrar mejores aplicaciones si bien eso puede ser posible en AWS para eso creamos el servicio que se llama ICS el servicio que se llama ICS es un backend que tiene servicios de comunicación APIs y todo el backend necesario para tu para tu scheduler administrado en AWS ICS se compone a 5.000 desde la altura de lo siguiente de un clúster ese clúster puede tener instancias de C2 como lo estamos viendo aquí esto es un clúster de ICS base de C2 ¿vale? entonces ahí está el clúster con muchas instancias de C2 cada instancia de C2 tiene un task que es como un pod en Kubernetes un task es un conjunto de uno o más containers que tienen una cantidad de memoria RAM y CPU y este tipo de cosas y un ingres controller en este caso los ingres controllers son los balanceadores de carga pueden usar uno de redes uno de aplicaciones uno clásico si no quieren de manera informática pero es importante de manera informática siempre usan los applications se ve más o menos así ¿se acuerdan que en el otro slide arriba ustedes lo administraban porque eran un consultor ¿sí? entonces aquí no tienen que administrar esa parte del orquestador porque lo está haciendo AWS ustedes están consumiendo un servicio administrado que les ayuda a remover esa carga que es algo diferenciado y al final aquí abajo lo que dice allá son instancias S2 con tareas o con tasas son instancias S2 que tienen tasas ahora si bien así se ve ICS base S2 estas son instancias S2 con el agente de ICS el grupo autoescalado las tareas son containers eso más está por aquí si se alcanza bien ¿sí? bueno como Fargate lo que tenemos es esto ahora ¿qué cambió de aquí para acá? la verdad es un deal grandisísimo creo que no creo no sé si estoy seguro no puedo firmarlo pero creo que nadie más tiene eso ¿por qué es diferente tener un sistema administrado de containers es un cluster de containers así que así lo que veo más importante para mencionarles es la escalabilidad ¿por qué? porque si bien es posible escalar en este escenario si bien es posible escalar en este escenario pues no es tan práctico porque tenemos que escalar en dos dimensiones la primera dimensión es la cantidad de instancias S2 que están ahí ¿cuántas tasas más le caben a esas escalas que están ahí? ninguna no está llena para poner más tasas con contenedores a ejecutarse pues necesito agregar instancias S2 primero a mi cluster y después ya que tengo la suficiente capacidad de mi cluster le meto tasks a mi cluster ¿estamos de acuerdo? esta es la primera y la segunda pues estar suscribiendo máquinas virtuales y estar pagando por esas máquinas virtuales y esa cantidad de escalabilidad pues obviamente te lleva tiempo y pues tienes que administrar un grupo de autoescalado que voy a administrarlo de eso una vez en serie de morgeria ¿no? si lo haces con fire pues no tienes esas instancias S2 entonces si tú le dices a tu cluster quiero correr un task recuerden que el task es uno de los millones como un código quiero correr un task pues para ejecutar un task quiero correr 200 tasks del mismo del mismo pues correr los 200 no te va a decir no tengo capacidad como podría decir en una nube privada o en y si es más en 0 si no tienes ese tema de esqueleto con el grupo autoescalado recuerden aquí es altamente escalable disponible todo ese tema marquetero entonces si bien la diferencia y recuerden que para Ike es hoy 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 no está para Ike y Spark solo está con esos adueñanos entonces bueno este es el panorama completo de containers en AWS para cómo hacemos integración o delivery continuo hacia AWS AWS tiene este set de herramientas que si bien son propias de AWS pueden usarlas en otras otras que no estén dentro de AWS el pipeline se ve más o menos así normalmente un pipeline se ve así por supuesto que puede tener más cosas al inicio más cosas al final pero el corazón el centro de un pipeline siempre se ve así en dónde caben cada una de las herramientas que les puse ahorita a hacer 10 segundos la fuente del código si bien ustedes pueden como les verificamos un poquito usar GitHub o 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 GitHub pero GitHub o que quieran esa puede ser su fuente o su repositorio de imágenes sobre código en la etapa de creación de la imagen en este caso de containers pues hay un servicio que automáticamente genera para hacer la imagen de uno o de decenas de botellas al mismo tiempo no tienes que administrar el server de creación de las imágenes no hay servers también son servers de estas imágenes estas herramientas y el servicio se llama Codebeam para pruebas puedes meter pruebas dentro de Codebeam pero la verdad en la web no nos pegamos la cabeza y sabemos que hay millones de herramientas afuera mejores que podríamos crear en casa y pues puedes integrar tus herramientas de terceros ahorita les voy a decir cómo y al final la entrega ¿no? ¿a dónde voy a liberar mi nueva imagen de contenedores? si bien Codebeam es un servicio que viven a AWS pueden enrollar a donde se les antoje a su data center on-premises a su laptop si le ponen a la gente a otras nubes o a AWS entonces es un sistema súper maleable para hacer entrega como delivery continuo y todo esto al final es orquestado por el pipeline ahí en el pipeline es donde ustedes pueden agregar este tooling de terceros y este tooling de terceros se puede agregar pues con steps muy simples dentro del pipeline ahorita vamos a ver cómo funciona entonces hasta aquí ¿tienen alguna duda y quieras con un break? con dudas ¿no? dijeron el lab por allá bueno este es el lab este es el laboratorio un C6CD hacia containers usando las herramientas de computador de WS y además vamos a usar GitHub para este laboratorio ustedes son los emailos pero están de lado izquierdo tienen un repo en GitHub le hacen una modificación esa modificación dispara un pipeline orquestado por CodePiteline tiene ahí un hook ese pipeline es disparado y lo primero que pasa es que el pipeline le pasa el nuevo Dockerfile a CodeBuild CodeBuild construye la imagen CodeBuild deposita la imagen en su repositorio de container registry como hay una nueva imagen o un nuevo tag de ese container inicial se hace un nuevo deploy hacia un cluster de containers en AWS en AWS en AWS